Yo mido un campo de fútbol, ¿vale? ¿Cuánto mide el Bernabéu? Yo lo... Nectares, área, digo longitud, la longitud del Bernabéu. Voy andando y voy paso a paso, más o menos. Yo puedo medir las cosas por metros, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces yo lo mido aquí, dando pasitos. Digo, mide... Ciento trece metros. Llega un arquitecto con un lasis y dice, espérate, espérate. Ponte allí, ponte allí, así. Dice, no. Mide 110 metros. Entonces, esta es la medida o el valor real. Y el otro es el valor, ¿cómo le llamáis? Que no sé cómo le llamáis. Aproximado, ¿vale? Aproximado. Me cojo una cucaracha. Una cucaracha. Me cojo una cucaracha y la mido, ¿vale? Pero como se está moviendo, no la puedo medir bien. Está ahí, con las patitas. El ruido ese es tan guay. A mí me encanta el ruido ese. Pero se escucha por... Cuando piso una hoja o algo, un folio... Está guay. Escucha... No estás dormido, escucha... A mí me gusta. La mido... Y mide... 7 centímetros. Y luego habló con ella y como... Las cucarachas suelen ser más razonables que un adolescente... Se queda quieta. Espérate que todavía me dice. Vale, vale. Y da la casualidad que no mide 7, sino que mide 8 centímetros. Entonces... El valor real es 8. El valor real... Menos el aproximado. ¿Estoy copiando o no? Estoy explicando, ¿vale? O agradecería que copiara ahí. Valor real... 110. Valor aproximado... 113 metros. Entonces aquí el error es de 3 metros. ¿Cuál es el error absoluto al medir a la cucaracha? Sería... Valor real menos aproximado... 8 menos 7. Sería un centímetro. Valor absoluto. Valor absoluto es quitarle el signo. Y el error relativo... El error relativo es... ¿Cuál es el error relativo? El error absoluto... Partido del valor real. Entonces aquí el error relativo sería... 3 partidos... 3 partidos... 110. Y aquí sería... Hay gente que lo multiplica por 100 y lo da en forma porcentaje. Entonces, ¿qué medida es mejor de las dos? ¿Qué medida es mejor de las dos? ¿Qué medida es mejor de las dos? ¿Por qué? Porque tiene menor error relativo. Aquí he cometido un error más grande. El error es de 3 metros. Y aquí el error de un centímetro. El error aquí es más grande. Pero con respecto a lo que estoy midiendo... 3 metros es un casito así. Mientras que lo que harás es un casito así. Aquí el error es mucho más grande. Y eso me lo da el error relativo. Otra cosa que os he explicado este año. Has pillado. Vamos a ver. Si yo aproximo una medida... Por ejemplo, borro. Por ejemplo. Seguí, seguí. Yo me voy a reír en septiembre. Que es una semana nada más. Para los exámenes. Yo no tengo que hacer. A un campo de fútbol van... 83.675 personas. ¿Vale? Y el de la radio dice... Han asistido al campo 84.000 personas. Porque redondea. ¿Vale? El error absoluto es... Muy bien. Y el error relativo... Che, mira que se aburren, ¿eh? ¿Y si eres el razón? No lo sé. Una marcha de la dignidad que había... Que había, según la razón, 300.000 personas ya no... No lo sé. ¿Vale? Oye. No lo sé.